Quiero que sepas Es que hoy soñé contigo Soñé que me besabas Que estabas enamorada de mí Pero no es así, así, así Solo fui un juguete para ti Aunque no parezca ya me fui Porque simplemente me aburrí De insistirte ¿Por qué? Tú te crees inalcanzable para mí Yo no pienso rogarte, no soy así Sé que tienes muchos patos tras de ti No te creas importante para mí Tú te crees inalcanzable para mí Yo no pienso humillarme para ti Es mejor que lo dejemos hasta aquí Vete con quien sea y sé feliz Pero no compro a mí Ay, mi amor Inalcanzable a la luna Pero ya para ti Tu cumbia romántica Sé que no te gusto Pero yo no me asusto Desde que te vi con otro Te perdí el gusto Andas diciendo por ahí Que yo te busco Pero eso es mentira Porque yo ya me olvidé De ti mujer Pero tú sigues llamándome al ser Ahora que ya me va bien Quieres volver Lo que hiciste tú conmigo Yo lo voy a hacer contigo Tú te crees inalcanzable para mí Yo no pienso rogarte, no soy así Sé que tienes muchos patos tras de ti No te creas importante para mí Tú te crees inalcanzable para mí Yo no pienso humillarme para ti Es mejor que lo dejemos hasta aquí Vete con quien sea y sé feliz Pero no junto a mí Yo no pienso rogarte, no soy así Y nos vemos No nos besaremos Y no te crees inalcanzable para mí Yo no pienso rogarte, no soy así No me en такой No me eno No me eno No me eno Un bes운